Ok, today we are going to start a new uni, the topic is feelings and emotions, ok, we are going to sing, primero we are going to know a new song, vamos a conocer una nueva canción, ok, entonces, pay attention, yo les voy a preguntar después, ok, yo les voy a preguntar entonces, todo el pasadoです, Stop your feet, stop your feet If you're angry, angry, angry Stop your feet Sorry, 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 sorry ¿Algo pasó? Scared, scared, say oh no Oh no If you're scared, scared, scared Say oh no, say oh no If you're scared, scared, scared Say oh no, oh no If you're sleepy, sleepy, sleepy Take a nap If you're sleepy, sleepy, sleepy Take a nap If you're sleepy, sleepy, sleepy Take a nap, take a nap If you're sleepy, sleepy, sleepy Take a nap If you're happy, happy, happy Clap your hands If you're happy, 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 clap your hands If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands If you're happy, 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 clap your hands Ok, very good Veamos Ok, a ver, ¿de qué se trataba la canción? The song What's the topic? What's the topic of the song? ¿De qué era la canción? A ver Let me see A ver la, Sofía Sofía, ¿sabes? De inglés De inglés ¿Y qué hacían los monitos ahí en inglés? Los dibujos animados ¿Qué hacían? Hacían para que aprendan inglés Y ahí cuando lo hicieron Estábamos así felices, enojados Y asustados Very good ¿Y tú te puedes acordar de cómo era feliz? ¿Y yo? Sí ¿Cómo era? Así ¿Así? Happy ¿Y era? Y además Happy Happy Very good If you're happy, 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 clap your hands Muy bien, Sofía Very good Me podría decir Happy Me dijo la Sofía Muy bien, Sofía Happy Ok ¿Cuál otra? A ver, ¿cuál otra aprendimos? Hello Hello, my dear ¿Cuál otra aprendimos? A ver Happy 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 Happy, happy, happy A ver, ¿cuál otra era? Mira, si no se acuerdan, no importa A ver, el Alonso Gaete Alonso Angry Yes, angry Happy Angry Mira, angry An angry face Very good Es una angry face Mire Very good Excellent Vicente Villaseca Tenemos Happy Vicente Tell me Tell me Ahí Vicente Ahora sí Dormir A dormir, a ver Happy Happy Vicente Then Happy 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 Angry And Sleepy Muy bien ¿Y así era Sleepy? ¿Ves? ¿Cómo ¿Cómo decía el resultado? ¿Quién se acuerda? Scared Scared Very good Y ¿Cómo se decía Triste How do you say Triste in English? A ver Alguien sacó El Yeudiel parece Yeudiel Yeudiel Creo que es porque no aprendí el 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 que llora Pero A ver dime la que te aprendiste Si no te aprendiste ninguna No hay problema Ok Ok El Francisco Sánchez Francisco Tell me Francisco Levantito Muy bien Oh Pero Excelente Se aprendieron las cuatro Very good Then Pay attention Después vamos a escuchar de nuevo la canción Ok La vamos a ver Let's repeat Ahora repetimos Happy Y con carita de feliz Happy Happy Miren el Daniel Very good Y a Francisco Happy La Lía Muy bien Happy face Happy Very good Now Sad The girl is so sad Sad A sad face Hagame una carita triste A ver Sad Very good Excellent Very good And Sleepy Sleepy A ver Sleepy face Oh Very good Yaudiel Very good Vicente Excellent Very good Angry 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 face Yeah Angry face Así Enojado Oh An angry face Y Very good Y un Scare 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 face Oh Scare face Oh my god Cuando ustedes ven películas de terror Yo no veo porque I'm scared Me asusto mucho Ok Very good A ver Un scare face ¿Qué me hace un scare face? No Oh Un scare face Una cara Oh Very good Excellent Very very good A ver Vamos a ver Let me see Lía Lía A happy face Lía Veloz A happy face Happy face Hágame una carita feliz A ver Happy face No Ok Don't worry No hay problema Ok And Ok Y la Flavia y Panake A sad face Una sad face Una sad face Mírame Una carita triste A ver A sad face Very good Then Miren Happy Soft Sleepy Angry Scary Ok Let me see We're going to sing again Yeah Pay attention At the song Mucha atención A la canción ¿Para qué? Porque después vamos a hacer un ejercicio con ella Ok Ok Ya Vamos aprendiéndola Let's see If you're happy 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 Clap your hands Clap your hands If you're happy 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 Clap your hands If you're angry 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 Stop your feet If you're angry Stop your feet Stop your feet Stop your feet If you're angry 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 Stop your feet If you're scared 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 Say oh no Oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sleepy, 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 take a nap. Mmm. Oh, very good. Porque cada uno se está escuchando. Ok, muy bien, excelente. Y ahora vamos a... Catalina, hay una niña que es Catalina, que es de cuarto básico. Catalina... Ah, ya, si la vi delante, pensé que la... Wait a minute. Catalina, un, dos, tres, cuatro, cinco, mi niña. Catalina, esta clase es de kinder, mi amor, te equivocaste de link. ¿Para qué? ¿Ya? Ok, no te preocupes. Porque vas a quedar ausente en tu clase. Ok, ahora vamos a practicar. Ahora vamos a trabajar con el cuaderno, porque los veo ahí con el escudo del cuaderno. Ok, ok, go. Vamos a practicar. Ok, entonces, happy, happy face, una carita feliz, happy face, angry face. Sí. ¿Qué me está hablando? Dígame. ¿Es otro cuaderno? Ah, no lo tenemos. Un cuaderno o una hojita, da lo mismo. Ok. Then, the first, yo voy a decir lo que yo diga, ustedes tienen que hacer la carita que yo diga, ¿ok? Y la vamos a ir revisando, entonces. Ok, digo. Number one. Happy, sad, pero es un poquito. Sleepy, angry, scared. Ya, hagan un círculo así, miren, lo que te es. Y ahí dibujen happy. Hagan una happy face. Yo también la voy a hacer. Happy face. A ver, ¿cómo era la happy face? Ok. Happy face. A ver, ¿quién me la muestra? Show me your happy face. Muéstrenme su happy face. A ver. A ver. Bien, Sofía. A happy face. Una happy, happy face. Ok. Una happy face. A ver, ¿qué dibujaron? Oh, very good. A ver, Aileen. Aileen Saez. Una happy face. Very good, Sofía. Excellent. Show me your happy face. Very good, Daniel. Excellent. Vamos a ver si está bien. Vamos a ver, vamos a ver. Daniel, very good. Una happy face. A ver. Ok. It's ready your happy face. Matías. Matías, show me your happy face. A ver, muéstramela. Show me your happy face. Oh, Vicente, very good. Matías, Ibanake. Show me your happy face. Ok. Vamos a ver, ¿qué va a aparecer acá? Very good. A happy face. Look at this. Look at my happy, happy face. Ok. I have a happy face too. Very good. Happy face. Number two. Draw a sad face. 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 A sad face. Ok. Show me your drawings. Muéstrenme sus dibujos. Ok. Ok. A ver, Junior, your sad face. A sad face. Now it's a sad face. Ok. Oh, very good. Francisco. Sad face. Ok. Ok. Hey, let me see. Ok. Nami. Nami. ¿En cuál página que no que buscar? Que trabaja. Ver, no. En cua. En. Una hojita. Blanca. Ok. Una que. Sin. A sad face. A sad face. A sad face. It's crying. Está llorando. It's crying. A sad face. Very good. Now, an angry face. La número 3. An angry face. Ahora una angry face. An angry face. An angry face. Ok. Everybody's ready? Ready? Ya, tía. Listo. Terminé. Ok. You can eat. Terminé mi cara enojada. Tía. Un segundo. An angry face. A ver. ¿Qué hacemos? Tía. Show me. Show me your angry face. ¿Quién me la va a mostrar? A ver. Tía. Ok. Tía. ¿Sí? Tía. ¿Sí? Tía. Lazy. Dígame. No, ahí están mostrando que lo que yo no voy a alcanzar hace casi toda creo porque tengo 15% de innovatoría. Ah, ok. Don't worry. Si no, ¿qué lo hago? Ah, very good, Daniel. Ah, angry face. Angry face. Angry face. Dibuja feliz, triste y enoja. Y enoja. Y enoja. Dibuja feliz, triste 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 y enoja. ¿Qué vamos a hacer? A scared face. ¿Qué? Estoy tirando círculo. A scared face. Oh, my God. ¡Listo, tía! ¿La María Paz? La María Paz, ve. Ok. Sigue siendo, está preguntando. ¡Listo, mi Pilar! ¡Good! Vicente Villaseca, you are so great. Excellent. And, a scared face. Thank you. You're welcome. I'm going to have a scared face. Another scared face. Oh, my God. And the last one. Sleepy face. Sleepy face. Sleepy face. Sleepy face. Draw now. Sleepy face. Sleepy face. Sleepy face. Ya terminé de hacer la cara de este asustado. Ok, muy bien. Excelente. Sleepy face. Y el último. ¿Cómo era la última? Sleepy face. Ok, muy bien. Tomás Mancilla, your drawings are so great. Dibujaste muy hermoso. Tus dibujos tan hermosos. Ok, and the last one was sleepy face. Sleepy face. Today, some students are so sleepy. Ok. Alonso, perfect. Very good. Ok. Perfect. Happy, sad, angry, scared, sleepy. Very good. Ok. Very good. Excellent. Ok. Perfect. Yes. Yes. Yeah. 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 Tell me. Tell me. Okay. Sí, ya ya terminé. Perfect. ¿Quién me está hablando? Yo también, tía. ¿Quién me está... Ya ya terminé. Ok. ¿Quién me está hablando? Yo. Yo también, tía. Yo también, tía. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel Fun. Yo también, ya terminé. Ok. Very good. Excellent. Daniel. Daniel, can you tell me the feelings? ¿Me puedes decir? Daniel. ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir? De todas las caritas. ¿Me puedes decir? Las caritas. Ya. Ya terminé. Ok. Perfect. Daniel. Yo he ido a Renata. Renata también. Oh, very good, Renata. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Happy ¿Cuál es esa? Next, mira Sa Angry 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 Live Food Ahora me van a mostrar su trabajo. Muy bien. Después lo puede hacer. A ver. Let me see. Perfect. 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 La enigra. Excellent. Excellent job. That you can paint. Después lo voy a hacer, okay? Okay? Lia, can you tell me? Ya, me lo voy a hacer. Don't wear it, Lia. No, I'm going to leave. Lia, tell me. Happy, very good, mira, sad, 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 look at this, and this is very good, Aileen, Aileen Saez, ¿cuál te aprendiste hoy día? A ver, ¿cuál te aprendiste, Aileen Saez? ¿Qué name? ¿Las puedes nombrar? Estaba viendo y así, y así, todo, eso, todo. Ah, very good. ¿Y me puedes decir alguna de esas? Como happy, sad, angry. Pensé en mi mente y di todo ese, todo la belleza. Ah, very good. Very good. Visita seca, can you tell me, did you draw? ¿Puedes decirme qué dibujaste? Espérate un poquito, ahora sí. Now, happy, happy, sad, angry, scared, sleepy, perfect. Okay, very good. Veamos, veamos, veamos. Okay. Okay, entonces, now, Rodrigo, can you tell me what to draw? ¿Lo que dibujaste, Rodrigo? Okay, don't worry. Okay, dear students, then, you are going to finish your homework, your class. You have... Yeah, yo termine. Minoa. ¿Qué es el nombre? Name. Yo también. La tarea la pueden pintar, don't worry. Okay. Okay. Now, we are going to say goodbye. Ahora nos vamos a despedir. Very good. Súper bien. Bye. Okay. Bye. 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 Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Adiós.